Hola, soy Cecilia Güemes, presidenta del GIGAP y estoy muy feliz de estar acá diez años después de que tomara forma lo que actualmente ustedes conocen como la Asociación GIGAP. Este año es especialmente importante para nosotros porque refleja una evolución y una continuidad. Continuidad en el origen del GIGAP nos propusimos siempre hacer investigación, dialogar, compartir, socializar conocimientos. Entonces este décimo GIGAP nos evidencia que esa continuidad existe, que hemos mantenido el espíritu del GIGAP, pero también una evolución porque hemos incorporado nuevos formatos para hacer posible ese valor que teníamos, ese compartir, ese socializar información. Y esos formatos están dando muchos resultados y estamos muy contentos por la cantidad de gente que está viniendo, por las conversaciones que se desarrollan en cada una de las mesas y de los paneles, en el semillero, en las experiencias, en el seminario de doctorandos, todos esos nuevos espacios van cobrando forma en sí mismos y van dando lugar a relaciones entre diferentes miembros de países de América Latina y España y Portugal y eso nos pone y nos da mucha satisfacción, nos pone muy contentos y nos da mucha satisfacción. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por hacer posible esto y esperamos que dentro de diez años tengamos la misma idea, continuidad en cuanto a los valores que nos dieron origen y a los principios y metas y rupturas, cambios, innovación y evolución en cuanto a las formas. GIGAP para mí fue una oportunidad y un espacio donde hacer cosas que a mí me interesaban y que no existía ese espacio, donde yo no lo encontraba. Digamos, como latinoamericana no encontraba ese espacio acá y para mí fue una oportunidad de abrir ese espacio, no solo para mí sino para muchas otras personas. Un espacio común, colectivo científico, pero a la vez con ganas de incidir en esa realidad que estudiamos y no solo analizarla y eso es para mi GIGAP.